El encuentro que llevó adelante el presidente de la nación en la Quinta de Olivos en el día del cumpleaños de festejo de Fabiola Llanes, que es la primera dama, su acompañante, y esta foto que primero él desmintió incluso en un acto incomprensible y después terminó quedando en la imposibilidad de mentirlo. Él lo que dijo es que no se habían realizado encuentros sociales en Olivos y bueno, después se conoce esta foto y no le queda más al gobierno de la nación que admitirlo. De hecho, el viernes alcanzábamos a compartir con ustedes en Olá Mendoza las declaraciones del jefe de gabinete Santiago Cafiero que decía, bueno, efectivamente ocurrió y fue un error. Después de eso, por la tarde, las declaraciones de Alberto Fernández, que para algunos tuvieron gusto a poco, sobre todo porque señalaron que no había pedido perdón como corresponde, por un lado, y que por otro lado le había echado la culpa a Fabiola Llanes. De hecho, eso fue lo que destacaron, digo, prácticamente todos los medios de comunicación a nivel provincial y a nivel nacional. Y la pregunta era, ¿le echó la culpa a Fabiola Llanes? Bueno, todo esto hizo que nuevamente el presidente de la nación hablara ayer, en este caso desde la matanza, e hiciera referencia nuevamente al cumpleaños de Fabiola Llanes y decía lo siguiente. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa, si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran, es lo único que consiguen. Bueno, la palabra del presidente ayer, haciendo referencia a esta situación, yo imagino, Sebastián, que va a haber una causa, en su contra, obviamente, y en contra de quienes estuvieron en esa foto, los que aparecen ahí, digo, en ese encuentro, porque evidentemente esto no estaba permitido, por lo mismo que él había dictado, en definitiva. Debería, ¿no? Y debería, es lo que corresponde. De hecho, ahora también, en los últimos días, ha circulado uno de aquellos discursos del principio de la pandemia, cuando Alberto Fernández decía que iba a perseguir a una persona que había violado la cuarentena. Bueno, ahora se lo recriminan. Mientras tanto, les cuento rápidamente que la oposición está insistiendo con el pedido de juicio político, algo que es muy difícil que avance en el Congreso de la Nación, porque además han perdido el hecho de que la coalición cívica también los acompañe. Lo que decía ayer Elisa Carrió es que no se hace juicio político en el medio de una campaña electoral. Y además lo que dice es, si lográramos que el presidente de la nación se corra, quien asume es Cristina Fernández, decía Elisa Carrió, y esa alternativa no les gusta para nada. En la época de campaña también vale todo, en definitiva. Todo vale. Tristemente, de propuestas poco y nada. Igual no es interesante lo de Elisa Carrió. Es débil y es feo lo que ella dice, porque en realidad está hablando de que están en plena campaña y que esto es parte de una chicana. Y no es parte de una chicana. Esto es un hecho grave. Hay una diferencia enorme entre la chicana de campaña. Entonces dice, no, no vamos a hacer juicio político.